Muchísimas gracias, encantada de estar esta tarde con ustedes, espero que una breve recorrida por tantos años de trabajo de Darwin en nuestro país y en el hemisferio sur, pensada también a un público amplio, espero que lo disfruten y que a todos aprendamos y disfrutemos un rato recorriendo nuestro país bajo los ojos de la mirada de Darwin. Bueno, entonces vamos a empezar esta recorrida hablando un poco de Darwin. Cuando uno le pregunta alguna persona, ¿quién era Charles Darwin? ¿Qué sabe de Darwin? Lo primero que nos dice la mayoría de la gente, ah, ese señor viejito, aspecto de anciano, bonachón, digamos, que tenía una barba blanca y sí, él habló de la evolución de las especies, de las Galápagos, de las Islas Galápagos, unos pajaritos, unos pinzones, eso es lo que la mayoría de la gente, digamos, en general conoce de Darwin. Bueno, yo en esta charla que voy a dar voy a tratar de mostrarles otra visión de Darwin, el Darwin joven, el Darwin que nos visitó, nuestro país que estuvo gran, de los cinco años del viaje del Vigil, estuvo un montón de tiempo en nuestras tierras, este, y qué visión y qué importancia tiene todo lo que hizo en nuestro territorio para después avanzar en su teoría sobre la evolución de las especies. Entonces vamos a hacer una rápida recorrida para ponernos en contexto, porque es importante, algo que no se puede perder de vista, es la época en la que vivió Darwin, el contexto en el cual él se desempeñó. Entonces, pensemos un poco cómo era la familia. Fíjense, la familia tenía dos abuelos famosos, Erasmus, Darwin y Josias Wedgwood, que se los conoce habitualmente con el nombre de los lunáticos, digamos, de Lunar Men. ¿Por qué? Porque a fines del siglo XVIII, estas personas se reunían, cada vez por mes, cuando había luna llena, porque obviamente vivían en Inglaterra continental, no había luz, y la única manera que tenían para encontrarse era aprovechando los días que había luna llena para moverse de un lado para otro. Entonces, ese era el background de sus abuelos. Sus padres eran Robert Darwin, que era médico, y Susan Wedgwood, digamos, ama de casa, obviamente, en ese momento, y ahí podemos ver cómo era la casa donde nació Darwin, que actualmente todavía se preserva y se conoce con el nombre de The Mount. Lamentablemente, para los Darwin, la madre de Charles murió cuando él tenía pocos años, tenía siete, ocho años cuando murió Susan. De manera que Charles fue básicamente criado por alguna de sus hermanas mayores, eran varios hermanos. Y acá podemos ver una maravillosa pintura donde se lo ve a Charles, la familia le decía Bobby, con Catherine. Y, evidentemente, Darwin, desde su más temprano infancia, tuvo esa idea de coleccionar, porque tenemos, hay una pequeña pieza, un pedacito de papel que dice, escrito con su letra de un niño de menos de diez años, donde él dice que encontró un pedacito de cerámica, y dice dónde lo encontró, la fecha y su firma. O sea, que ya desde que era un niño, Darwin tenía la idea que había que coleccionar, pero si uno coleccionaba, también había que anotar datos de los ejemplares que coleccionaba. Bueno, como yo les decía, Susan, su madre había muerto, así que el padre, que era médico, una persona muy ocupada, decide mandarlo de pupilo al colegio donde había nacido, en Strasbury. Pero por suerte ese colegio le quedaba cerca de la casa, de manera que Charles aprovechaba todas las veces que podía para escaparse, digamos, y ir a seguir disfrutando de la vida familiar con sus hermanos. Y eso lo hizo, digamos, el tiempo que pudo, hasta que el padre decidió que era tiempo de que Charles hiciese algo más importante en su vida, y como su hermano Erasmus, hermano mayor, estaba estudiando medicina en Edimburgo, ahí lo mandó Darwin, padre, a Charles, a estudiar medicina en Edimburgo. En realidad el padre pensó que era una buena idea, porque siendo jovencito, Charles lo había acompañado en sus viajes recorriendo, digamos, la región como médico, y había visto que Charles tenía muy buenas ideas, anotaba muy bien, escuchaba a los pacientes, pero estaba entusiasmado de que iba a poder tener una buena vida como médico. Sin embargo, Charles se horrorizó de lo que era la medicina, de lo que eran los cadáveres, de lo que eran las operaciones, sin la cirugía, sin tipo de anestesia, y sus tiempos en Edimburgo fueron muy penosos, no quiso saber nada con la medicina. De manera que Robert, el padre, tuvo que pensar otras ideas para que su hijo siguiese adelante. Y entonces es el momento que lo manda a Cambridge, a Chris College en Cambridge. Y ahí entonces se empieza a acomodar un poco la situación. En esta filmina podemos ver a la izquierda cómo era el cuarto de donde vivió Darwin y sus años en Cambridge, se mantiene prácticamente, lo han reconstruido en la actualidad con muebles de época, digamos. Y a la derecha podemos ver una escultura hecha en bronce, en tamaño natural, que está actualmente en los jardines de Chris College, y que nos muestra el Darwin, lo más parecido al Darwin que habríamos tenido en Argentina. Un joven, Darwin era muy alto, medía más de un metro ochenta, era un cubión de ojos celestes, ya tenía un montón de energías, digamos. Y sus estudios en Cambridge fueron bastante bien. Entonces acá podemos ver donde estudiaba Darwin en Chris College. Y básicamente su profesor de botánica, que era su gran mentor, digamos, le enseñó, entre otras cosas, a admirar el trabajo de Humboldt. De tal manera que uno de, digamos, de los héroes, digamos, de Darwin joven era todo lo que había hecho Humboldt en su viaje a América, digamos, tropical, digamos. Tanto es así que él pensó, digamos, bueno, alguna manera de emular a Humboldt era viajando por lo menos a algún lugar donde Humboldt ya hubiese recorrido. Y lo primero que pensó Darwin era ir a Tenerife, que era el primer lugar donde Humboldt había visitado cuando había salido de Europa. Y eso entonces lo llevó a estudiar castellano, pues claro, tenía que hablar, por lo menos tener rudimentos de español. Y estaba feliz preparando ese viaje a Tenerife, pero ¿qué pasó? Lamentablemente su gran compañero de aventuras, que se llamaba Marmaduke Ramsey, falleció, se muere, un compañero de él, un estudiante. Y entonces pobre Charles tuvo que abortar su futuro viaje a Tenerife, digamos, y quedó, digamos, apenado, digamos, perdido la oportunidad de ese viaje. Y justo ese es el momento donde recibe la invitación para participar en su famoso viaje. De manera que este es lo más parecido a la imagen de Darwin que tenemos cuando él emprende el viaje. Y yo quiero recargar la importancia de cuatro personas en la vida de él. Lo primero que tenemos que pensar es en Henslow, que es su mentor, su profesor de botánica, su profesor en Cambridge, que, digamos, le propuso a Fitzroy que Darwin lo acompañase en el viaje del Vigil alrededor del mundo. Otra persona que tuvo una enorme influencia fue Charles Lyell, un geólogo, era más grande que Darwin. Darwin, cuando sale de Inglaterra, ya lleva el primer volumen de la obra de Lyell, el principio de geología. Y después dos personas que eran más jóvenes que él, que eran Joseph Hooker y Thomas Huxley, que fueron los grandes amigos de su vida. Una característica que los unió tanto a Darwin como a Hooker y a Huxley, es que los tres fueron naturalistas viajeros en barcos que vinieron al hemisferio sur. Tanto Hooker como Huxley lo hicieron después que Darwin, pero los tres compartieron, digamos, ese amor por el hemisferio sur. Y los tres, entonces, fueron naturalistas en distintas expediciones. Hooker fue a la Antártida, Huxley fue a Australia y Nueva Guinea, y bueno, y Charles vino alrededor, fue a todo el mundo, básicamente. Entonces, arrancamos con el famoso viaje en el Vigil al mando del capitán Fitzroy. Bueno, esta foto, este cuadro de Fitzroy, cuando Fitzroy era más grande, digamos, pero Fitzroy era prácticamente de la misma edad de Darwin, o sea, era muy joven, a pesar de que ya tenía experiencia en su, porque había hecho otros viajes alrededor del mundo, también en el Vigil. Vale la pena perder unos minutitos viendo cómo era el Vigil. El Vigil era un barco, era un pelero de tres mástiles, pero era pequeño, digamos. El largo de la cubierta era de menor a 28 metros, que es lora, digamos, y la manga era menor a 8 metros. Y ustedes pueden ver acá cómo era un corte del barco, y básicamente el lugar donde ocupaba la cabina de Darwin, la cabina de Darwin era una pequeña cabina en la popa, que no solo era muy pequeña, sino que estaba atravesada por el tercer mástil. O sea, el pobre Darwin tenía un cuartito muy, muy chiquito, abajo tenemos un dibujo, digamos, de cómo era ese cuarto. Tenía una mesa enorme, que era la mesa donde se hacían todos los, las mapas y las cartas, toda la cartografía del viaje, y alrededor de la mesa lo que había estaban todas las bibliotecas, porque la biblioteca del Vigil estaba en el cuarto, en la cabina de Darwin. De manera que Darwin, que dormía en una hamaca, cuando quería poner la hamaca tenía que sacar una serie de cajones, y la cabeza de Darwin la tenía que meter donde sacaba los cajones. Todas las noches, cada vez que quería acostarse, Darwin tenía que colgar su hamaca en este pequeño cuartito. Y lo más importante es que en un barco tan chico vivieron 74 personas durante 5 años. En un barco de menos de 30 metros de largo había 74 personas que convivieron a lo largo de tantos años. De manera que la biblioteca, que era todo un tesoro en el Vigil, tenía, se calcula que alrededor de 300 libros, muchos eran libros necesarios para el desarrollo del viaje, del Vigil, pero también había libros personales. Darwin, entre un montón de otros libros, tenía la narrativa de Humboldt, y tenía también un diccionario español inglés, y un montón de libros propios que lo acompañaron a lo largo de todo su viaje, y que por suerte muchos de ellos se preservan hoy día, aún con las anotaciones que hizo el propio Darwin en ellos. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo quiero remarcar de Darwin? ¿Por qué es tan importante lo que él hizo a lo largo de todo el viaje, pero especialmente lo que él hizo en nuestro país? Básicamente la manera que él juntaba datos, de que él coleccionaba, lo que él observaba en la naturaleza. Él tenía, por un lado, un diario de viaje donde él iba anotando día a día lo que hacía, que, digamos, se conserva, y esto es un facsímil del mismo. A su vez tenía libretas de campo. Él tenía un montón de libretas de campo, por suerte muchas de ellas se preservan. Son pequeñas libretas, pequeñitas, porque él se las ponía en los bolsillos, como podemos ver acá, con todas sus anotaciones. A su vez, él tenía entonces estas libretas de campo, de las cuales se conservan 18 volúmenes. Lamentablemente no se conocen las de Australia y Nueva Zelanda, pero también dentro de ellas hay una famosa, que es la libreta roja, donde Darwin escribió por primera vez sus ideas sobre la transmutación de las especies. También estaba, como ya les mostraba, el diario del Vigil, que es un diario de viaje, que tiene un diario zoológico, un diario geológico, y catálogos de ejemplares, donde él iba anotando todas las rocas, los animales y las plantas que él coleccionó durante todo su viaje. Mucha de nosotros que trabaja trabajos de campo, y si hay jóvenes escuchándome o colegas míos, todos sabemos que cuando salimos a hacer un trabajo de campo llevamos bolsas de muestras, llevamos cosas para embalar nuestras piezas, y sin embargo nos pasa muchas veces que se nos acabaron las bolsas, no tenemos dónde guardar. Finalmente a Darwin le pasaba lo mismo y terminó coleccionando muestras en botellas de salsa, como podemos ver acá, o en cajitas de pastillas. Y algo que también es interesante, podemos ver abajo a la derecha, un pequeño envoltorio. Este envoltorio era muy pequeñito, tenía unos pocos centímetros de tamaño, estaba perfectamente hecho, y era donde Darwin guardaba sus muestras de arena. Si ustedes se fijan, cada una de estas muestras tiene una etiqueta, tiene un número con códigos de colores, y todos dicen el lugar donde las he encontrado, el lugar dice Uspallata, otro lugar dice Río Uruguay. O sea, realmente lo que yo quiero resaltar, una de las cosas más importantes de Darwin, es cómo coleccionaba. O sea, porque en la época que Darwin vino para acá, la recolección de especímenes en una actividad comercial que era muy lucrativa, porque muchos coleccionistas venían, coleccionaban y después vendían sus colecciones. Tanto es así que Darwin bromeó en un momento diciendo que había más naturalistas en América del Sur que carpinteros o zapateros. Pero lo que lo distingue a Darwin es que él no solo recolectaba los especímenes, las rocas, los animales, las plantas, sino que de cada ejemplar hacía observaciones del hábitat, del comportamiento, de dónde los encontraba y de la posible interdependencia entre el resto que le encontraba, entre el organismo o la roca y el ambiente. O sea, que no era un coleccionista solamente, como uno podía decir, un coleccionista de estampillas o de monedas. Él coleccionaba, pero con un criterio muchísimo más amplio. Y eso es algo que tenemos que resaltar de él y que también nos sirve para los que hacemos tareas de campo hoy día. Es algo que nos tiene que servir. Cada vez que vamos al campo tenemos que tratar de emular a Darwin en ese sentido. Entonces, lo primero que Darwin, básicamente, inicialmente, sus grandes observaciones fueron como geólogo. Y acá vemos las cosas que llevaba cuando iba al campo. Obviamente, nosotros ahora tenemos otros elementos, como puede ser un GPS o cámaras de fotos. Pero, sin embargo, hay cosas que él usaba que las usamos nosotros también. O sea, Darwin tenía una brújula, tenía una lupa, tenía una libreta de campo, tenía ácido clorhídrico para probar en las rocas y tenía sus piquetas, sus martillos de geólogo. Las mismas cosas que Darwin usaba, nosotros las seguimos llevando al campo con algunos otros elementos modernos más. Entonces, en este mapa, ustedes pueden ver todo lo que hizo Darwin en el sur de América del Sur. Es imposible en una hora tratar de hacer una cronología de todo lo que él hizo, porque él dio, digamos, a medida que el Bill iba carteando las costas, él a veces se bajaba y trabajaba en la parte continental, otras veces lo esperaban en un puerto. O sea, si ustedes miran ahí, ven la enorme cantidad de excursiones y de movimientos que tuvo Darwin en nuestro país y en Chile también. De manera que yo me voy a referir a algunas poquitas cosas que son las que yo considero que son más importantes. Lo primero que hay que decir es el viaje que hizo él en la región de Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, donde él realmente es la primera vez que se encuentra con restos fósiles de unos grandes mamíferos extinguidos. Y acá tenemos una foto de esa región, que yo le agradezco enormemente a Teresa Manera, una colega de Bahía Blanca, que es una estudiosa de Darwin, que me pasó esta foto hace muchos años y me acompaña siempre en mis charlas. Teresa sigue enseñándonos cosas de Darwin en su viaje por nuestras costas. Y básicamente en esta región donde uno puede caminar exactamente en el mismo lugar donde lo hizo Darwin, él encontró una serie de restos fósiles de grandes mamíferos, como estos perezosos. También encontró dientes de un caballo. Y acá podemos ver unas notas que todavía se preservan donde él habla de sus investigaciones en Bahía Blanca. Entonces, Darwin en esa primer gran recolección de fósiles en la región de Punta Alta, encontró restos de unos caparazones de unos arradillos gigantes que eran los gliptodontes, sabemos el nombre de gliptodontes. También encontró mandíbulas de otros sedentados, restos de roedores, muy parecidos a los roedores que viven en la actualidad. Y como él ya había coleccionado fósiles en otras regiones, en Montevideo, por ejemplo, él se dio cuenta que estas faunas de América del Sur eran únicas y las que vivían en la actualidad eran diferentes a todas las de otras regiones del mundo. Y a su vez, él se daba cuenta que esas faunas mostraban similitudes con las faunas fósiles. Quizás lo más notable era la diferencia en el tamaño de los distintos grupos. El mejor ejemplo que podemos dar de esto es el de los gliptodontes. Acá tenemos un gliptodonte que podían llegar a medir dos metros, digamos, un gliptodonte tamaño normal hubiese sido de un metro y medio de la caparazón, dos metros con su cola. Y él lo comparaba con la mulita, la mulita pampeana, la cipus híbrido, que puede tener hasta 40 centímetros de largo. Entonces, él veía formas muy similares, las fósiles eran muy grandes, las formas modernas eran mucho más pequeñas. Pero, entonces, esto le resultaba muy difícil, digamos, explicar estas diferencias a la luz de la teoría que existía en ese momento, que era la teoría catastrofista de Cubier, donde, digamos, había una destrucción masiva de faunas y cada, después de cada una de esas grandes destrucciones, teníamos una fauna totalmente nueva. En cambio, él pensaba que era mucho más fácil entender si estas formas recientes eran descendientes de las fósiles o si por lo menos tenían un ancestro común. Por otro lado, junto con estos grandes caparazones de mamíferos, él encontró moluscos, y lo notable de los moluscos que él encontró es que eran muy parecidos a los moluscos modernos. Él encuentra un montón de caracoles y bivalvos junto con estos grandes mamíferos y él se da cuenta que muchas formas son las mismas que las que viven en la actualidad que él encontraba en la playa y otras eran muy parecidas. O sea, que él se da cuenta de que esos moluscos eran muy cercanos, eran fósiles pero que eran relativamente un periodo terciario eran muy modernos, no eran muy antiguos. Y esto lo podemos ver en esta foto, digamos, donde tenemos una voluta brasiliana de una forma actual, un caracol actual y lo que él encontraba en Punta Alta, un fósil, lo mismo estos bivalvos tan comunes en nuestras costas, el Venus purpurata y los que él coleccionaba junto con estos grandes mamíferos. De manera para tratar de mostrarles de una manera sencilla que era lo que él veía, tomé un gráfico de Niles Edrich que es muy claro, en las capas con fósiles él veía por un lado los litodontes y los perezosos gigantes, roedones y moluscos y cuando él comparaba lo que él veía con lo que se veía en la actualidad él se daba cuenta que en la actualidad había unas mulitas muy pequeñas, los perezosos actuales también eran chiquitos, los roedores eran muy parecidos y los moluscos eran prácticamente idénticos, no había gran diferencia, o sea que él veía tres cosas distintas en estas faunas de nuestra costa atlántica y básicamente eran tres patrones, por un lado lo que veía en A, digamos, los grandes sedentados extinguidos, los perezosos, los litodontes, había una diferencia muy grande entre los fósiles y los actuales de manera que era difícil sugerir más que nada un reemplazo, sino que tendría que haber pasado algo, había un gap muy grande. Por otro lado él veía que los moluscos eran prácticamente iguales, en este caso no había reemplazo sino que era una persistencia, o sea los organismos seguían vivientes y en el caso de los roedores era un caso intermedio, él pensaba que los roedores fósiles que había encontrado era una especie muy cercana, prácticamente co-genérica, con los roedores que vivían actualmente en esa región. Es algo, digamos, la primera vez que él toma conciencia, digamos, de todas estas patrones de relaciones entre especies fósiles y actuales y eso, todo eso lo pudo hacer con lo que vio en las cercanías de Bahía Blanca. Por supuesto, Darwin era un joven inquieto, digamos, que entre medio de sus investigaciones también tenía que descansar de manera que él varias veces viajó a Buenos Aires, se alojó en nuestra capital, digamos, y acá quiero hacer una referencia a cómo eran sus relaciones con la familia. Él tenía una correspondencia constante con sus hermanas, con Caroline, con Susan y con Hathory. Tanto es así que ellas se iban, digamos, cada mes una le iba mandando una carta muy larga y las otras mandaban correspondencia corta. Y él, por ejemplo, le escribe dos cartas que escribe a Caroline, uno se deleita con las mujeres de Buenos Aires, piensen que era un joven de 25 años y él dice que qué bonitas son las mujeres en Buenos Aires comparado con las muchachas inglesas. Por otro lado, se siente muy feliz de andar con los gauchos, dice, me he convertido en un gaucho, tomo mate, fumo, después me duermo al sereno, digamos, y con una vida tan hermosa y saludable, me la paso comiendo carne, ando a caballo todo el día y me levanto tan fresco como una alondra. Si ustedes se fijan, toda la correspondencia de todos sus años es con sus hermanas, pero bueno, Charles tenía un hermano, su hermano mayor, Erasmus, y tenía un padre. ¿Y qué pasa? Bueno, Erasmus decía que no era por falta de amor, pero que era vagancia, escribirle a Charles no lo consideraba algo, digamos, y Robert, que era el padre, digamos, que era el que lo mantenía y que había, digamos, consentido su viaje, decía, bueno, pero Charles no es mi paciente, no es mi paciente, ¿por qué le voy a escribir? Entonces, toda su correspondencia básicamente fue gracias a sus hermanas mujeres, porque ni el hermano ni el padre consideraron que era, digamos, que valía la pena, digamos, mantener una correspondencia con su hijo y su hermano, pero por supuesto disfrutaban de la correspondencia que tenía con las chicas. Otra cosa importante, digamos, de lo que observó en nuestro país es cuando el bill tienen que arreglarlo después de un accidente que tuvieron en la zona de deseado, hace falta reparar el barco, digamos, la cubierta de cobre que tenía y de manera que mientras el barco es reparado en la costa hacen una excursión al río Santa Cruz, eso es muy conocido, digamos, él también hace un mapa geológico básico de lo que era el sur de nuestro país con distintos tipos de roca y una de las cosas que más le llama la atención es todos estos grandes bloques cerráticos que ve en las planicies de las mesetas patagónicas que, digamos, la idea corriente hasta ese momento era que eran restos que habían quedado del diluvio universal, esos diluvios que justamente, digamos, mataban a toda la fauna, esa teoría catastrofista de cubierta donde estos grandes diluvios extinguían a todas las faunas y después del diluvio teníamos nuevas, nueva vida totalmente igual a la que había, se había extinguido antes. Bueno, entonces él encontraba estos grandes bloques cerráticos en nuestras mesetas y se preguntaba si estarán relacionados con estos famosos diluvios universales. Bueno, en realidad pocos meses después cuando él con el BIL cruzaron hacia el Pacífico, ¿no? Por lo que es hoy conocido el canal del BIL, él vio estos grandes glaciares y esos grandes glaciares transportaban bloques como los que había visto en las mesetas patagónicas. O sea que él se dio cuenta que estos bloques podrían haber estado ser el resultado de transporte de hielos y no de un diluvio catastrófico. Otra cosa interesante para tener en cuenta es lo que él vio en las Malvinas. En las Malvinas cuando pasó Darwin por primera vez había un zorro, un zorrito que se conoce con el nombre de Guará o Guará, que era muy parecido al zorro, es parecido al zorro que conocemos en el continente, pero que era único, ¿no? Y lo que no solo observó Darwin con su perspicacia es que los zorros que había en las dos grandes islas de Malvinas eran ligeramente distintos. O sea, no era, primero que era un zorro que estaba en unas islas que habían estado siempre alejadas del continente, o sea, no era fácil pensar, entender cómo habían llegado ahí. Y por otro lado, él veía que el zorro de una isla era distinto, aparentemente, que mostraba pequeñas diferencias entre una isla y la otra. O sea, que eran distintos a todos los del continente y a su vez parecían tener diferencias entre sí. O sea, eso es algo, acá podemos ver cómo era el zorro de las Malvinas, lamentablemente está extinguido. De manera que hay que agregar otro dato que nos muestra cómo Darwin la agudeza que tenían las observaciones. Después volvió a Malvinas y se dio cuenta que en una de las islas ya casi no quedaban zorros y él dijo, bueno, dentro de algunos años cuando estas islas estén habitadas, el zorro se lo podría clasificar como al dodo entre los animales desaparecidos. Para aquellos que no saben la historia, el dodo era una ave caminadora, gigante, de las islas de Mauricio que se extinguió cuando llegaron los guanizadores holandeses. Entonces, él pensaba que estos pobres zorros en las islas Malvinas apenas llegasen a ser más habitadas probablemente iban a desaparecer. Y lamentablemente tuvo razón, 40 años después el último zorro de Malvinas fue muerto por un estanciero, por los estancieros se preocupaban que estos zorros les molestaban a sus ovejas. Otra cosa muy importante de las observaciones de Darwin es lo que él veía como el reemplazo geográfico de las especies. Él había visto el ñandú, ñandú común, la rea americana, como podemos ver acá, que tiene una distribución de las Pampas hacia el norte y todo lo que es el este de Brasil, Paraguay, el este de Bolivia. El ñandú común tenía una gran distribución en América. Sin embargo, el pequeño ñandú o el ñandú petizo, la rea pennata, tenía una distribución disjunta, o sea, solamente se conocía en Patagonia y en el norte de nuestro país, Chile, parte de Chile, Bolivia y Perú. O sea, él veía que había un reemplazo geográfico de especies muy cercanamente emparentadas. Entonces, acá traté de mostrar un poco la diferencia entre el tamaño de la rea de la ñandú común y el ñandú petizo, fíjense la diferencia de tamaño, y ese fue un ejemplo clásico del reemplazo geográfico de especies que estaban cercanamente emparentadas. A medida que Darwin se empezó a dar cuenta de la hipótesis de lo que llamaba transmutación de las especies, que en esa época más que evolución se hablaba de transmutación. Entonces, nos vamos a ir rápidamente a seguir con este viaje. El Vigil cruza, bueno, en Patagonia, hace investigaciones en la costa, cruza el canal y llega a las costas de Chile en momentos donde se producen dos grandes eventos desde el punto de vista geológico. Por un lado, la erupción del volcán Osorno y un terrible terremoto en Concepción que estuvo asociado a un tsunami. Él no lo sufrió exactamente, pero se enteró que estaba en Valdivia. Pero bueno, cuando llegaron a Concepción se encontraron que la ciudad estaba destruida, que había sido arrasada por el terremoto y un tsunami, digamos, y él también observó en la región de Chiloé, digamos, una cosa que le llamó mucho la atención y es que en las barrancas altas de las islas él veía que los fósiles que se preservaban bastantes metros por encima del nivel del mar tenían moluscos iguales a las formas que vivían en la actualidad. O sea, que él se daba cuenta que todas las tierras habían sido elevadas muy recientemente y con mucho sentido después relacionó que los terremotos producían estos levantamientos de la corteza porque poco tiempo después del terremoto de Concepción él vio que las formas que habían estado mis mejillones y otros bolujos que habían estado bajo el agua estaban elevados varios metros. Se ha sido cuenta que estos terremotos producían la elevación de las costas varios metros y también observó lo que sucedía con la erupción de volcanes como el Osor. Pero no nos podemos mover tenemos que seguir avanzando y otra cosa muy importante es el cruce de los Andes y esa es otra cosa que marcó enormemente el viaje y el pensamiento de Darwin. Básicamente él salió de Valparaíso cruzó a Argentina por el paso de Piúquenes o por el portillo de Piúquenes llegó a Mendoza y regresó por el paso de la cumbre o el paso de Ospallada y siempre en compañía de su ayudante y servante y sirviente llamada Sim Covington que lo acompañó a lo largo de todo su viaje y posteriormente parte de su trabajo también. Entonces estas son las digamos el cruce digamos del paso de Piúquenes por estas montañas hubo que moverse Darwin nunca había estado en alturas tan considerables como estos pasos llegó a estar más de 3.000 metros de altura acá tengo una foto un poco antigua cuando yo podía también caminar por los mismos lugares de Darwin hace muchos años ahí me ven a mí cruzando el paso de Piúquenes probablemente con la misma ilusión que Darwin porque a esas grandes alturas en medio de la cordillera que se muestra exactamente igual que cuando Darwin pasó se encontró con un montón de amonites como me dijeron en la introducción yo trabajo en amonites yo tuve la misma emoción que Darwin en encontrar estos moluscos marinos que solamente viven en ambientes marinos y los encontró a más de 3.000 metros de altura exactamente estos son los mismos fósiles que él encontró en el paso de Piúquenes para que tengan una idea de la diversidad y del tamaño de estos fósiles o sea que eso es algo que le llamó enormemente la atención cómo podía ser que a 3.000 metros o más de 3.000 metros de altura él encontrase fósiles de organismos marinos cuánto qué tendría que haber pasado cuántos cataclismos tendrían que haber sucedido para encontrar esos fósiles cuánto tiempo ahí empezó a tener idea de la noción del tiempo geológico los tiempos involucrados y otra digamos él hizo todo este cruce de la cordillera estuvo dos semanas recorriendo estos cruces de los Andes y maravillosamente se preservan en la Universidad de Cambridge los dibujos originales hay 10 secciones lo que llamamos hoy día secciones estructurales un corte de la cordillera los originales dibujados a mano pintados con colores como podemos ver acá arriba donde él iba notando todas las rocas que veía no sólo qué tipo de roca era sino cómo si estaban falladas si estaban plegadas si estaban deformadas y con una digamos una claridad pocas veces vista todos ustedes saben que cuando llegó pasó del lado argentino durmió en lo que es cerca de lo que es hoy Luján de Cuyo y muy cerca de la ciudad de Mendoza y los picó una vinchuca él se escribe que es muy desagradable sentir como esos insectos caminan sobre el cuerpo pero se dejó picar como buen investigador que era quería saber qué pasaba se dejó picar bueno la vinchuca lo picó se llenó de sangre y él anota claramente todo lo que le pasó y esto llevó a pensar a mucha gente que a partir de eso Darwin sufrió la enfermedad de Chagas Darwin toda su vida estuvo muy enfermo mucha gente dijo bueno después de esa experiencia es muy probable que Darwin se haya enfermado y haya tenido un Chagas crónico sin embargo en la actualidad hay muchos investigadores que opinan que no tendría quizás no esa si fue eso no fue la única enfermedad que tuvo porque ya antes de venir a América del Sur antes de viajar en el VIL Darwin tenía problemas de salud ahí se han escrito millones de cosas pero una cosa que parece bastante razonable que tiene bastante ha ganado bastantes adeptos es que Darwin en realidad tenía una intolerancia para la lactosa ustedes saben que eso es una enfermedad que se da mucho que existe actualmente bueno si uno sabe de eso no come cosas con lactosa y la pasa muy bien Darwin eso no lo sabía y es muy probable que quizás haya sufrido otras cosas pero bueno su experiencia con las VINCHUCAS evidentemente no fue nada buena después pasa llega a Mendoza y es notable lo que dice de Mendoza Darwin dice pase un solo día en la estúpida ciudad de Mendoza y vuelve de regreso yo espero que no haya ningún mendozino que se ofenda digamos pero hay que pensar que en realidad la mayoría cuando uno lee lo que decían los viajeros los viajeros que salían de Buenos Aires y llegaban a Mendoza lo hacían atravesando la Pampa el desierto de San Luis llegaban a Mendoza y era un vergel en cambio Darwin venía de la vertiente chilena venía de los valles verdes con agua y cuando llegó a Mendoza realmente no le pareció gran cosa le pareció bastante estúpida estuvo un solo día y se volvió pero volvió por otro paso volvió por el paso de la cumbre acá vemos de nuevo sus secciones estructurales ya en este caso una sección dibujada como fue publicada ahí encuentra el famoso bosque petrificado de agua de la zorra un bosque donde todavía él encuentra 55 troncos en posición de vida todavía ahí podemos ver algunos de los pocos que persisten y esta es una visión moderna de unos investigadores que hicieron un trabajo cuando hicimos un volumen especial sobre Darwin en el año 2009 un bosque triásico con estas araucarias Darwin en realidad pensó que eran más modernos pensó que habían estado sumergidos pero bueno fue el primero en encontrar estos maravillosos troncos petrificados en posición de vida en su viaje de vuelta de Mendoza a Valparaíso también paró cerca de estos refugios cordilleranos cuando tuvo que hacer noche en el río Vacas los refugios cordilleranos habían sido construidos a fines del siglo XVIII por Ambrosio Higgins el padre de Bernardo para que los viajeros que cruzaban durante el invierno por la cordillera pudiesen refugiarse Darwin incluso en abril tuvo suerte todavía el clima estaba bastante bueno y no tuvo necesidad de ellos otra cosa sumamente importante de su viaje es su experiencia en Puente del Inca él hizo una sección estratigráfica sumamente detallada de Puente del Inca uno puede ir con su libro y seguir capa a capa lo que vio pero lo más importante que podemos decir es que él vio rocas sedimentarias con fósiles con fósiles antiguos intercaladas con rocas volcánicas eso y a su vez estas rocas sedimentarias que estaban intercaladas con rocas volcánicas en muchos casos estaban plegadas estaban fracturadas o sea él veía la influencia digamos de algunos procesos digamos que habían disturbado este desarrollo de rocas volcánicas intercaladas con rocas sedimentarias y con fósiles el Puente del Inca que de nuevo a muchos viajeros lo impresionaban gratamente a Darwin no le pareció nada que valía la pena considerar muy probablemente no le no le interesó demasiado porque él estaba fascinado juntando fósiles y haciendo las secciones estratigráficas en la región de Puente del Inca y él juntó un montón de fósiles que se los mandó al Cid D'Orbigny que era el otro gran viajero a nuestras tierras que había llegado prácticamente en el mismo momento un poquito antes pero que prácticamente compitieron digamos con sus estudios así que Darwin le mandó los fósiles que coleccionó en la cordillera se los mandó a D'Orbigny y D'Orbigny se los clasificó a todos y por eso es importante digamos como para ir digamos cerrando algunas de las ideas las observaciones que tuvo Darwin en los Andes él tenía él lo venía siguiendo a Lyle con sus ideas de uniformitarismo y otra cosa que es muy importante también es la noción del tiempo geológico o sea Lyle consideraba que para que los procesos que funcionaban en la tierra o que habían venido funcionando a lo largo de la historia necesitaban mucho tiempo y eso iba en contra de lo que se pensaba en esa época de cuál era la edad de las rocas digamos cuál era la edad de la tierra entonces realmente siguiéndolo a Lyle siguiendo lo que él había visto en la cordillera los fósiles a una altura tan grande a él realmente le hizo pensar mucho en el tiempo involucrado en estas cosas y que también eso lo necesitó después la noción del tiempo la necesitó después cuando empezó a escribir sus ideas sobre la evolución de las especies o sea hacía falta mucho tiempo y digamos de sus observaciones geológicas importante remarcar que él escribió poco tiempo después de llegar de vuelta al viaje sobre la conexión de ciertos fenómenos volcánicos la formación de las montañas los volcanes o sea él relacionó las erupciones volcánicas y los terremotos una visión muy moderna digamos de varios procesos geológicos bueno él siguió trabajando en Chile no podemos extendernos más ya bastante largo viene la cosa digamos y terminó llegando a las famosas islas Galápagos que tanto la gente habla de sus trabajos en Galápagos Galápagos es una serie de islas maravillosas aquel que no las conozca y pueda hacerlo algún día se los recomiendo acá tenemos una maravillosa foto de ver cómo son las lavas de Galápagos él hizo un montón de recolección de rocas de muestras de rocas en Galápagos y también por supuesto estudió digamos o coleccionó flora fauna las famosas iguanas de Galápagos las famosas tortugas gigantes de Galápagos hay que pensar que Darwin estuvo 15 días nada más en Galápagos comparado con los meses o años prácticamente que estuvo en nuestro país y ahí tenemos los famosos pinzones de Galápagos en realidad Darwin no estaba demasiado impresionado de los pinzones de tanto es así que él mezcló pinzones de dos islas distintas no tuvo la visión de que estos pinzones iban a ser tan importantes a futuro de manera que los pinzones que se conservan básicamente son los que juntaron el ayudante de Fitzroy y el ayudante mismo de Darwin lo que sí Darwin coleccionó muy cuidadosamente son las calandrias o los mockingbirds que él sí vio que había pequeñas diferencias entre las distintas calandrias de las distintas siglas bueno es tiempo de que volvamos a casa el Beagle pone rumbo de vuelta después de muchos casi cinco años y Darwin vuelve a casa primero tuvo un tiempo en Cambridge y después se muda a Londres porque básicamente él había juntado tantas cosas de geología de botánica de zoología muchas se habían ido viniendo a lo largo del viaje para hacer lugar en el Beagle pero cuando él volvió se tuvo que poner no solo había a catalogar sino que empezara a repartir todo lo que había juntado de manera que la mejor manera de hacer eso era diciéndose a vivir a Londres primero estuvo viviendo con su hermano y después se mudó muy cerquita a una casa en pleno centro de Londres piensen Darwin joven veintitantos años con todo el mundo por delante ¿qué tenía que hacer una persona de esa edad en ese momento de Inglaterra? bueno había que decidir si se casaba o si no se casaba y Darwin siendo Darwin ¿qué hizo? bueno anotó los pros y los contras anotó en esta es la cuestión a la izquierda puso casarse y a la derecha puso no casarse y entonces hizo una serie de consideraciones casarse era bueno tener una mujer tener hijos tener una casa tener buenas conversaciones no casarse significaba no tener hijos pero también tenía la ventaja que uno podía salir con sus amigos no tenía que hacer visitas familiares o sea claramente anotó los pros y los contras pero finalmente decidió que sí había que casarse había que casarse que era lo que él quería demostrar y efectivamente se casó se casó con su prima Emma Emma vino con su dote bajo el brazo porque Emma era Westwood Westwood que es una famosa cerámica porcelana inglesa y con Emma se mudaron a a Londres todavía se preserva hay una placa en pleno Londres central hoy en día es el departamento de biología de University College y con Emma vivió tres años en Londres es muy activo en todas sus investigaciones pero él se dio cuenta que la vida de Londres no lo convencía era demasiado agitada él tenía estos problemas de salud de manera que decidieron mudarse de nuevo con la ayuda del padre que lo seguía digamos dando ayuda económica se compraron esta casa en Down que queda unos veintitantos kilómetros al sudeste de Londres y ahí es donde pasó el resto de su vida trabajando e investigando hoy día se puede visitar es un museo maravilloso que cualquiera que tenga la oportunidad de ir a Londres se puede ir recorrer en un día y volver y es algo maravilloso entonces es interesantísimo que en la casa de Darwin todavía se preserva su estudio tal como Darwin trabajaba como yo les dije antes Darwin era bastante alto de manera que podemos ver su sillón bastante viejito bastante usado le había agregado unas ruedas de manera que con ese sillón él podía moverse sin levantarse de su silla pasando de mostrando sus microscopios sus muestras sus libros y él no no escribía en el escritorio sino que ponía una tabla apoyada en los apoyabrazos y escribía ahí escribía con tinta nunca su hijo lo convenció en un momento de comprar una máquina de escribir pero no lo convenció y siempre escribió con pluma sobre una tabla apoyada en este famoso sillón algo sumamente importante en la vida de Darwin era cómo se manejaba él cómo se comunicaba bueno nosotros hoy día no podemos vivir sin nuestro teléfono estoy segura que muchos de ustedes deben estar mirando con un ojo mi charla y con otro ojo el teléfono pero bueno en la época de Darwin el correo era lo más importante tanto es así que llegaba tres veces por día a la casa y no solo recibía cartas digamos con textos recibía paquetes y acá podemos ver una carta que recibió de Nueva Zelanda donde tiene toda una serie de anotaciones y también cuatro abejas cuatro ejemplares de abejas pegados en la carta o sea que Darwin a lo largo de toda su vida tuvo una enorme correspondencia porque él pedía datos él compartía datos el correo formaba parte importantísima de su vida y después vamos a ver un evento que lo demuestra patentemente todavía se preservan entonces sus libretas como dijimos sus piquetas sus martillos de geólogos sus pistolas Darwin era muy bueno cazando también él hacía una serie de investigaciones tenía unos invernaderos en Down House famosas son sus estudios sobre las plantas carnívoras entonces para tratar de ir cerrando algunas ideas ¿qué es lo que vio Darwin en su viaje que le sirvió para sus estudios posteriores? especialmente en lo que vio nuestro país por un lado el gran número de estos cuadrúpedos gigantes estos mamíferos extinguidos que eran parientes de especies más pequeñas que ocupan hoy las mismas regiones por otro lado vio esa distribución disyunta de las dos especies esa diferencia geográfica de las dos especies de ñandúes en la Argentina otra cosa que fue sumamente importante en sus ideas fue la existencia de estos amonites de estos moluscos fósiles a más de 3.000 metros de altura en la cordillera la percepción crítica de ese diluvio universal que en realidad él pensó que no tenía ningún sentido sino que todos esos bloques erráticos habían sido movidos por glaciaciones subrecientes y también la naturaleza episodica del levantamiento de las montañas a través de erupciones volcánicas y de terremotos y por supuesto también las especies de animales cercanamente emparentados que había visto en las distintas cintas de las galácticas o sea todo esto es lo que Darwin estuvo trabajando y él durante toda su existencia en su vida en Dan House él caminaba por este hermoso lugar que todavía se preserva que es lo que se llama el Sand Walk es un caminito que bordea la propiedad y que él todos los días lo recorría varias veces pensando y básicamente Darwin trabajó toda su vida primero resolvió digamos publicó su viaje del voyage del Ville después publicó sus observaciones geológicas de manera que nunca dejó de trabajar siempre fue adelantando escribiendo cosas relacionadas con el viaje del Ville pero básicamente lo primero que hizo fue toda la parte geológica siempre trabajando en su casa y siempre con ese contacto con ese correo intercambiando ideas consultando a otros investigadores pero era una persona que hacía una vida familiar normal digamos le encantaba jugar al Villar con Parslow que era su digamos su serviente digamos el mayordomo de la casa y a la tarde le gustaba jugar al Villar y como ya sabemos él yo les comentaba que él escribía todo con tinta digamos acá tenemos una de las hojas originales de lo que fue después su famosa obra del origen de las especies pero también sabemos de que su vida en Dammhaus fue familiar con Emma tuvieron diez hijos digamos de manera que es una casa llena de niños y los niños son niños hoy siempre muchas veces aprovechaban las hojas que dejaba papá Charles para hacer dibujos fíjense que todavía esto es una hoja es un dibujo hecho por Francis uno de los hijos de Darwin sobre el reverso de una de las hojas originales del origen de las especies y acá tenemos otro dibujito hecho por otros de los hijos también utilizando hojas que el padre digamos desechaba y que probablemente se preservan no tanto la familia las guardó no tanto porque eran parte del origen de las especies sino porque les pareció maravilloso que los chicos hiciesen estos dibujos tan bonitos de manera que todos esos años que él estuvo trabajando y pensando intercambiando ideas se pueden resumir un poquito sencillamente cuál es la teoría de la selección de Darwin él veía que la mayoría de las especies solo un pequeño porcentaje de los individuos iba a sobrevivir para poder reproducirse que había variaciones y hoy sabemos que eran causadas por mutaciones en individuos de una población dada y que estas podían pasar a otras generaciones y si un individuo va a sobrevivir para reproducirse eso va a depender de la interacción de esas variaciones y del medio ambiente algunas de esas variaciones van a ser favorables y dado un cierto tiempo la selección natural va a producir especiación entonces volviendo a los famosos pinzones las radiaciones adaptativas producen finalmente especiación y uno puede ver en este gráfico que en los últimos tres millones de años tenemos una serie de especies muy cercanas parientes cercanamente parentadas de de estos pinzones y digamos que forman la base digamos de lo que nosotros entendemos ahora las radiaciones adaptativas y la selección natural entonces él ya durante mucho tiempo ya había pensado en estas ideas de transmutación de las especies y ya en la libretita del año 1837 en su notebook B él escribió la famosa frase I think yo pienso y hace un pequeño árbol filogenético digamos de las relaciones entre distintas especies comparémoslo por supuesto con lo que sabemos hoy del árbol de la vida la diferencia pero bueno él ya apenas vuelve de su viaje de Bill él ya pensaba digamos en las distintas relaciones entre las especies pero obviamente como yo les decía él primero se dedicó a la parte geológica siguió juntando digamos un montón de información para digamos para avanzar en su teoría digamos de las relaciones entre las especies hasta que sucede algo que cambió la historia y me voy a tomar yo sé que esto es muy largo y ustedes hace tiempo que me están escuchando pero me voy a tomar un par de minutos para explicar esto que es fantástico que sería digamos hoy en día podría ser una película o una serie de Netflix el 18 de junio de 1858 toca el team digamos el cartero le entrega una carta a Darwin esa carta se la había escrito Wallace era un joven naturalista que vivía que en ese momento estaba en en Indonesia Darwin lo conocía ya era mucho más joven que él y en esta carta Wallace le mandaba un manuscrito corto y le decía mire Darwin si a usted le parece que esto es interesante lo que le mando y a usted le parece que está bien yo le pido por favor que se lo mande a Lyle hágame el favor de entregárselo a Lyle porque Wallace también había estado en relación con Lyle cuando Darwin lee la carta y lee lo que le manda Wallace se cae de espaldas porque lo que mandaba Wallace era exactamente lo que había estado escribiendo y pensando Darwin por más de 20 años que era la idea de la evolución de las especies entonces que decide que bueno que hace entonces evidentemente se la manda a Lyle y le dice mira si Wallace hubiese leído lo que yo ya tengo escrito no podría haber hecho un resumen mejor porque es exactamente lo que yo pienso bueno Lyle se preocupa habla con Hooker que era su gran amigo el botánico y dice bueno y ahora qué hacemos con esto bueno entonces lo convencen a Darwin que lo mejor que podían hacer era escribir un trabajo poniéndolo a Wallace también en conjunto y explicando que los dos habían llegado a las mismas ideas a pesar de que Darwin hacía 20 años que estaba pensando y nunca lo habían publicado de manera que se ponen a trabajar Lyle y Hooker y presentan en la sociedad lineana este pequeño digamos ensayo que después salió publicado como Darwin y Waltz lo que es notable y por eso vale la pena perder un minuto más es que la sociedad lineana tenía que haberse reunido a fines de junio del año 1858 y era su última reunión anual pero esa reunión no se pudo hacer porque se había muerto el vicepresidente de manera que tuvieron que suspender la reunión del 17 de junio de 1858 y planear una reunión nueva que iba a ser el primero de julio donde ya iban a elegir al nuevo vicepresidente que entre paréntesis resultó ser el sobrino George Benham que era el sobrino de Jeremy Benham bueno entonces ahí el día anterior a la nueva reunión de la sociedad lineana Hooker y Lyle entregan el 30 de junio de 1858 entregan este manuscrito que fue leído en la última reunión del año de la sociedad lineana de Londres y que después salió publicado obviamente Wallace ni se enteró porque Wallace estaba en Indonesia Darwin no fue porque dos días antes se había muerto el hijo menor de él que era un bebé o sea que ninguno de los dos que escribieron este gran trabajo digamos estuvo presente aparentemente se leyó algo y nadie tuvo demasiado digamos interés ese día bueno después salió publicado al poco tiempo y posteriormente por supuesto esto lo llevó a Darwin a apurarse finalmente sentarse y a fines del año siguiente publicó la famosa obra El origen de las especies pero digamos quizás un poco ya apurado porque Wallace tenía ideas muy muy similares a la de él obviamente para algunas fue una idea una obra maravillosa a los pocos días se agotó para otros era una idea espantosa digamos Darwin fue ustedes saben y todos lo sabemos fue se reían de sus ideas de sus relaciones con la descendencia del homo sufrió muchísimo pero bueno él siguió adelante con sus ideas y siempre yo creo estoy convencida de que Darwin se dio cuenta que la especie humana había se había originado de la misma manera que se habían originado todas las especies de manera que se embarcó en escribir su libro sobre la descendencia del hombre que publicó en 1871 y en su autobiografía dice ningún hombre honorable me puede acusar de ocultar mis vistas mucha gente dijo no Darwin tardó tanto en publicar su obra porque estaba preocupado por la iglesia porque estaba preocupado por lo que opinaba Emma que era muy creyente no yo honestamente creo que Darwin tardó todo ese tiempo porque seguía investigando seguía juntando datos seguía compartiendo ideas con otros investigadores entonces después publicó su famosa obra con respecto a nosotros y quiero terminar esto diciendo por qué por qué pienso que es tan importante lo que hizo en nuestro país la primera frase de la primera página de la primera edición del origen de las especies cuando me encontraba como naturalista a bordo del biblio me impresionaron muchos ciertos hechos en la distribución geográfica de los seres orgánicos que viven en América del Sur y en las relaciones geológicas entre los habitantes actuales y los pasados de aquel continente estos hechos parecían dar alguna luz sobre el origen de las especies este misterio de los misterios como lo ha llamado uno de nuestros grandes filósofos tanto es así que Darwin siguió trabajando toda su vida trabajó hasta el 17 de abril de 1882 y murió dos días más tarde en su casa en Down House él hubiese querido que lo enterrasen en la misma villa tanto es así siempre lo había dicho pero sus grandes amigos Hooker Huxley y ya Wallace hicieron lo imposible y gracias a ello Darwin está enterrado en la abadía de Westminster bueno yo no tengo más que agradecerle a la academia digamos la academia tiene evidentemente una relación enorme con Darwin cuando lo nombraron miembro honorario Darwin les mandó una foto autografiada es una maravilla que tiene la academia y la carta que agradece donde le agradece el hermoso diploma que le mandó la sociedad yo lamento no haber podido debe estar guardado en algún lado el diploma de la academia de ciencias entre todos los papeles de Darwin pero bueno ustedes tienen la foto tienen la carta tienen un libro que mandó Darwin o sea que la academia tiene una enorme relación con Darwin yo quiero entonces agradecerle lamento a lo largo de la charla pero uno se entusiasma y como esto queda grabado les dejo dos lugares maravillosos Darwin Online y Darwin Correspondence Project donde tenemos millones de cosas relacionadas con Darwin gracias a todos por su paciencia bueno Beatriz desde ya muchísimas gracias por una charla y una conferencia tan entrañable como la que nos ha presentado verdaderamente yo estoy muy contento de haberla invitado y de que usted haya aceptado esta invitación en algún momento he registrado un pico de 170 personas lo cual habla de su popularidad y de la popularidad de Darwin bueno también muchas gracias a todos los que han estado presentes siguiendo la conferencia si usted está de acuerdo Beatriz y alguien ha formulado alguna pregunta la podemos plantear en este momento si por supuesto Gonzalo no sé si habrás registrado ahí en el chat alguna pregunta tenemos una pregunta de Yami hay varias Yami Becha ¿cómo se financió el viaje del Beagle? bueno el viaje del Beagle como Beagle fue pagado por el almirantazo británico el viaje de Darwin en el Beagle fue pagado por papá Darwin que le cubrió todos los gastos del viaje todos los gastos que tuvo antes del viaje porque Darwin evidentemente Charles estaba acostumbrado a gastar del bolsillo del padre que tenía una buena posición económica porque era médico y antes de viajar compró los mejores instrumentos compró las mejores armas compró los mejores libros y a lo largo de cinco años siguió gastando del bolsillo de Robert su padre ¿se encontraron registros anteriores a Darwin que utilizaran su metodología de etiquetar muestras que encontraban? sí seguramente que sí yo no soy una estudiosa de otros viajeros pero seguramente viajeros famosos como Humboldt y Aimee Bonplan o D'Orbigny también lo que Darwin tenía era una meticulosidad maravillosa yo hace un par de años tuve oportunidad de volver a ver alguna de las colecciones de Darwin en el Museo Sedgwick y me fasciné con las muestras de arena una colega mía que aprecio mucho Andrea Concheiro es una especialista en arena y si uno vive juntándole arenas a Andrea y cuando vi los pequeños paquetitos hechos por Darwin con el hilo perfecto y la etiquetita me maravillé sí seguramente sí pero lo importante de Darwin es insisto no es solo lo que él coleccionaba sino que no solo tenía en cuenta al especimen sino todo lo que lo rodeaba eso es lo más importante de Darwin de YouTube Rosana López ¿su diario se conserva en perfecto estado? sí maravillosamente el hecho de digamos el diario se conserva en perfecto estado muchísimas cartas de él se conservan también lamentablemente Darwin recibía tantas cartas que la historia dice que cuando él había momentos que las que no le interesaban las quemaba o sea que muchas se deben haber perdido pero las cartas se conservan se conservan muchos de los libros que él tenía en el Bible y lo maravilloso es que esos libros son los que él usaba de manera que a su vez tienen anotaciones o sea que podemos no solo saber lo que él leía sino las anotaciones que hacía en sus propios libros después después tenemos dos preguntas relacionadas con Malvinas de Pablo Fanjul ¿qué actividades realizó Darwin en las Malvinas? y Agustín Carrera si hubo algún registro acerca de la dieta del zorro de Malvinas sí bueno Darwin y Malvinas estuvo más de una vez hizo observaciones geológicas hizo observaciones de la flora de la fauna me mató con la idea de la de la de la dieta de los del zorro de Malvinas yo por lo que tengo entendido los digamos no habían digamos los estancieros lo perseguían porque perseguía a las ovejas no estamos muy seguros de que realmente llegasen a atacar a las ovejas pero bueno esa era la idea que tenían pero exactamente la dieta se la debo Martín Bochatay en muchos textos en muchos textos se menciona a la influencia de su abuelo Erasmus ¿en qué consistió esa influencia? ¿qué aportes científicos hizo su abuelo Erasmus? bueno Erasmus merece una charla aparte porque Erasmus bueno por un lado era uno de los lunarman de los lunáticos que era digamos los progresistas digamos de fines del siglo XVIII él habló él digamos ya escribió algunas cosas de la famosa zoonomia como que uno podría llegar a interpretar que era digamos tenía ideas de evolucionistas digamos es más difícil ¿no? por la lectura no es tan sencilla era un personaje la verdad que era un personaje en todo sentido porque bueno la primera señora de Erasmus se murió entonces el ama de llaves vivía con él y tuvo otros hijos tenía una familia un poco disruptiva uno diría en épocas modernas pero bueno lo que él heredó digamos es algunas cosas que escribió también escribía en verso digamos algo que mucha gente dice que Charles se inspiró en las ideas evolucionistas de Erasmus yo no soy un especialista en Erasmus hasta ahí llegan mis conocimientos Daniel Tomczyk gracias Beatriz muy linda charla la lectura del origen de las especies deja la impresión de que Darwin habla desde un lugar de mucha humildad además de lo que se puede deducir por su obra ¿qué conoce acerca de su temperamento? Buena pregunta Daniel me alegro de que andes por ahí Darwin por un lado yo no me pude explayar porque ya bastante hablé pero Darwin estuvo enfermo toda su vida Darwin sufrió diariamente hizo un montón de tratamientos nunca finalmente lograron encontrar lo que tenía aparentemente por lo que uno lee por lo que han escrito sus hijos y sus nietos era una persona sumamente afable era una persona muy cariñosa era una persona probablemente muy poco útil en la casa no debía hacer nada en toda su vida escribió una sola receta que era como hervir arroz así que imagínense lo que haría en la casa bueno tenían sirvientes Emma era la mujer que lo acompañó toda su vida aparentemente una persona por lo que uno lee es una persona muy afable muy cariñosa muy respetuosa muy respetuosa con los visitantes muy tímida aparentemente también nunca le gustó siempre escapó todo lo que pudo por eso se escapó a Dump House porque Londres le parecía demasiado ruidoso cosa que probablemente a Emma no le gustó dicen que Emma era muy alegre muy dichada a Chile le encantaba vivir en Londres estuvieron tres años nomás y se fueron a encerrar en Dump House que a uno le parece maravilloso pero era una casa en medio de la nada en esa época eso es lo que puedo lo que yo he leído de la personalidad de Dump de Diego Paul excelente presentación Beatriz mientras trabajaba en su casa de Dump ¿tuvo alguna vinculación institucional estable? sé que hay colecciones importantes de sus materiales en Cambridge y en el Museo de Historia Natural ¿han ido materiales a alguna otra institución? Diego qué alegría de oírte mira mientras él estaba en Cambridge no tenía ninguna relación con ninguna de esas instituciones él nunca trabajó en ninguna digamos con ninguna asociación ¿por qué las cosas terminaron en Cambridge? porque uno de sus hijos era profesor en Cambridge entonces él creo que era Francis entonces él llevó muchas de las cosas de Darwin a Cambridge y la mayoría de las cosas están en Cambridge y si no muchas cosas volvieron a Dan House desde el momento que se transformó en un museo y es parte de herencia inglesa hay cosas porque como él juntó tantas cosas muchas de esas cosas las repartió para que las estudiase por ejemplo los grandes mamíferos fósiles los estudió Owen así hay cosas que en su momento estuvieron en el Museo Surgery de los cirujanos después fueron al Museo Británico eso es otra historia durante las guerras los británicos preocupados de perder esos fósiles los sacaron del museo y los escondieron evitando los bombardeos y después volvieron o sea hay cosas en el Museo Británico la mayoría de las cosas están en Cambridge en el Sedwick me decían de Cambridge eso es lo que yo sé de Martín Federico Salas en Youtube ¿qué aporte sobre la metodología del método científico podemos atribuir a Charles Darwin? Bueno creo que lo digamos traté de expresarlo en mi charla digamos la importancia de digamos de un coleccionista pero no solo de una persona que coleccionó sino una persona que observó que anotó que digamos que tomó datos tomó datos y los separó de sus digamos una cosa son las observaciones y otra cosa son las interpretaciones básicamente eso es algo que nos ha legado él tenía un montón de datos muchísimas observaciones tanto es así que muchas cosas que él coleccionó no las estudió él se las pasó a otra gente y las pudieron estudiar y otra cosa él sobre la base de eso sus propias especulaciones y sus propias hipótesis yo creo que eso es un legado que nos deja y que todos tenemos que seguir mantener si queremos hacer investigación en serio un segundo podemos hacer una o dos más Gonzalo y tengo tengo dos preguntas más perfecto de Silvio Casadio ¿cómo imaginas la relación de Darwin con Fitzroy? hola Silvio ¿cómo te va? eso da para otra charla lo que pasa es que pasaron muchos años de relación inicialmente lo que está escrito es que se encontraron la primera hay dudas de si realmente Fitzroy lo quiso tener inmediatamente como compañero o primero se lo había ofrecido un sobrino después decidió que no hay una famosa historia que dice que Fitzroy no le gustaba la nariz de Darwin entonces pensó que no iba a ser un buen compañero hay mucho digamos que no sabemos cuán cierto es tenían ideas bastante distintas políticas tenían diferencias muy grandes eso se notó muy claramente cuando en Brasil Darwin criticaba tanto al esclavismo pero bueno convivieron cinco años en el Beagle después las relaciones se deterioraron cuando Darwin siguió adelante con sus ideas de la selección natural y todos sabemos que Fitzroy terminó suicidándose probablemente a lo largo de su vida fueron cambiando las relaciones entre ellos de Isabel Ledesma saludos desde Ushuaia alguna perdita sobre su paso por Tierra del Fuego bueno no pude decir no hay tanto para decir de Tierra del Fuego desde el punto de vista geológico lo encontró a Monites digamos hizo un montón de observaciones toda la parte que yo no dije ninguna palabra de la relación con los pueblos originarios lo que había hecho Fitzroy que se había llevado algunos indígenas y después los trajo es imposible en una hora o hora y media hablar cinco años digamos hay mucho para decir a mí personalmente me encantó poder ver los a Monites que encontró Darwin en Tierra del Fuego que todavía están esos están en el Museo Británico bien luego en el chat hay infinidad de felicitaciones y congratulaciones por la doctora entre ellas la de Luciano Sartelli que dice aquí estamos por interés de un niño de diez años solo quiero agradecer a la Academia Nacional de Ciencias y a la doctora Beatriz Aguirre bueno muchas gracias yo traté de hacerle un colorido porque bueno es muy difícil digamos pero bueno tratar de hacer una charla que sea amena y que no sea tan acartonada pero no sé si los niños muy pequeños lo habrán podido seguirle agradecemos muchísimo Beatriz su charla yo creo que ha sido no solamente que ha sido excelente sino que además ha estado en el nivel que pretendemos adjudicarle a nuestro ciclo de modo que estamos doblemente agradecidos que ha sido o no solamente que ha sido